Seguimos aquí en tu programa cerca de ti y seguimos con excelentes invitadas y pues yo les vamos a quitarnos el cubrebocas chicas para que aparte de que se escuchen se vean esas bellezas. Hoy tenemos excelentes personas, ellas son nutriólogas, ella es Laura García y Carla Hernández, nos acompañan para hablarnos un tema muy especial. Así es, el tema de hoy a que queremos tocar es la alimentación en la pandemia. Mucho gusto, gracias por la invitación, nos da muchísima emoción poder compartir en este programa Llamando Cerca de Ti. Mi nombre es Laura García, mi compañera Carla Hernández, somos nutriólogas y nos pareció bastante interesante venir a compartir este tema de la alimentación en la pandemia. Creo que a raíz de todo esto que sucede, el COVID, el encierro, todo, nos damos cuenta de la importancia de comer saludablemente y de tener un cuerpo con estado de salud óptimo o bueno para que no podamos enfermarnos, ¿verdad? El hecho de que simple y sencillamente estás en tu casa ya es para comer de todo, entonces es ahí donde ustedes pueden darnos esos consejos de que no, chicas, tranquilas y hay que saber alimentar. Claro, como comenta mi compañera, ahora el COVID-19 nos vino a decir que la alimentación es el pilar de una buena salud. Realmente cuando tú acudes al doctor, que es lo primero que te dice, no, que si tienes diabetes o hipertensión, te cambian tu dieta. Y como comentas, el hecho de que tú estés en casa, se generan muchos conflictos como la ansiedad por comer, a veces la gente toma malas decisiones referente a sus comidas, a lo que a veces se alimenta diariamente. Realmente no estamos en contra de que se den sus gustos, no estamos en contra, no lo negamos, pero simplemente siempre se tiene que buscar un equilibrio en la alimentación. Exacto, y por ejemplo, hablando ya de lo que comenta mi compañera de diabetes, hipertensión, estas enfermedades, la verdad, son muy abundantes en nuestro país. Simplemente, personas mayores de 20 años en nuestro país estima que aproximadamente el 10% de la población, o sea, 8.6 millones de personas aproximadamente mayores de 20 años tienen diabetes. 18% tienen hipertensión y 19% niveles de colesterol y triglicéridos altos. Y a todas estas personas son las que son más propensas a que el COVID-19 les dé más fuerte. Y estas enfermedades surgen de la alimentación y de los malos hábitos. Entonces, pues sí, verdaderamente es muy importante aprender a cultivar desde pequeños hasta grandes buenos hábitos alimenticios que no solo nos mantengan en forma o que solo nos den salud, sino prevenir todas estas enfermedades que en verdad sí nos hacen mucho daño. Entonces, ya tocando el tema de enfermedades, pues es verdad lo que dicen, vas al médico o simple y sencillamente ya te enfermaste, ya no puedes comer cualquier comida normal que tenías. Entonces, ahí sí es donde, ay, yo necesito tomar líquidos, yo solo necesito algo ligerito como una gelatina, supongamos. Entonces, es mejor no estar enfermos para empezar a hacer esto. Claro, es algo que siempre se les dice a todas las personas, la prevención es lo mejor que puedes hacer por ti. ¿Para qué te esperas al día de mañana estar enfermo cuando lo puedes prevenir y solamente con algo tan sencillo que es la alimentación? Bueno, ustedes ponen, no sé, una cita, bueno, supongamos, van a cita con ustedes y ustedes ponen, ¿cómo se manejan? O sea, ¿qué es lo primero que les aconsejan al cliente, a la persona que va con la esperanza de que ustedes la ayuden? Supongamos que una persona va súper enferma de colitis, ¿qué es lo principal que se sufre? Sí, ¿verdad? Pues, por lo menos en mi caso, bueno, nosotros atendemos aquí en Gómez Palacio, en lo que es la clínica Médica Sur, está ubicada en Avenida Mina 647, entre las calles Mártires y Zarco. Ahí nos encontramos ubicadas mi compañera por la mañana y yo por la tarde. Y cuando llega un paciente por primera vez, en la primera consulta, es cuando escuchamos todo lo que trae, ¿verdad? Ahora sí que antecedentes de enfermedades en su familia, cómo está comiendo ahorita, qué enfermedades tiene, cómo está comiendo, cuánto, toda esta parte. Y dependiendo de cómo venga el paciente, es lo que recomendamos. Ya, por ejemplo, en personas con colitis, pues sí, a ver, ¿qué estás comiendo? Irritantes, por ejemplo, muy picoso, alimentos como brócoli, coliflor, calabaza, repollo, inflamación. Perdón que te interrumpa, este tema es súper bueno. ¿Por qué? Porque yo les voy a hacer mención de que a mí me pasó. El que según tú te estás alimentando muy bien, comes brócoli, comes calabacitas, entonces resulta que es contraproducente para un colitis. Sí, porque también depende un poco de en qué punto de colitis estés, ¿verdad? Hay quienes ciertos alimentos no les hacen daño y hay quienes sí, pero estos alimentos suelen inflamar bastante. Entonces, una persona con colitis sí tiene como que evitarlos un poco para evitar los malestares. Y tratar de buscar otros alimentos, igual frutas, verduras, cereales, proteínas como carne, pollo, pescado, que no le vayan a inflamar tanto. Es un martirio estar enfermo de colitis. Es un tema, es algo que siempre decimos en consultas. Cada persona es un universo. A una persona puede que le haga daño, a otra que no. El chiste es de que tú conozcas realmente qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal. Hablamos de mucho conocimiento personal cuando llegas a consultas. Claro, y también manejamos mucho la parte personalizada. Como dice mi compañera, pues cada paciente es un universo y hay que trabajar de manera personalizada con él. A lo mejor además de colitis tiene gastritis y tiene diabetes. Pues hay que manejar sus planes de alimentación de acuerdo a lo que necesita. Y por ejemplo también nos gusta mucho trabajar con metas, con objetivos, motivando a los pacientes, enseñándolos verdaderamente a comer. Cada que vas a consultar ponemos una actividad, que si las réplicas de alimentos, que si te enseñamos, etc. Para que no sea solo vas, te doy tu dieta y ya vayas. Ya váyase y a ver cómo le resulta. Exactamente, sino que realmente aprenda y llegue un momento en que pues ya pueda continuar su estilo de vida saludable porque mi nutrióloga me enseñó a comer. En este tema también del calor, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo hidratarse perfectamente? Bueno, regularmente el consejo básico es tomar agua. Pero realmente la gente desconoce que el hecho que tú comas frutas, que comas verduras, también obtienes agua por ahí. Ahorita, desgraciadamente las industrias le quitan ciertos minerales al agua y eso hace que no se nos quite la tés. Por eso también se recomienda mucho hacer nuestros propios sueros caseros en casa o si no, ya sea comercial, comprarlo. También aumentar el consumo de agua con infusiones, con tés, a lo mejor aguas naturales de sabor, agüita de limón, agüita de pepino. Estas agüitas frescas también aumentan nuestro consumo de agua. Muchachas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Díganme sus redes sociales, dónde, y su número de teléfono porque es más importante dónde vamos a ir a esa cita, ¿verdad? Que nos esperan. Sí, claro. Bueno, en redes sociales, bueno, en Instagram, que es lo que más manejo, me encuentran como arroba nutcarlernández. Hernández abreviado HDZ. Y pues yo tengo varias redes, la verdad me gusta mucho estarle ahí moviendo. En Instagram estoy como Lau García Nut, en Facebook como Laura García Nutrición. Tengo TikTok también, Lau García Nut, tengo Twitter también, Lau García Nut, y un canal de YouTube que se llama Tu Nutri de Confianza. También por ahí comparto varios temas interesantes. Les agradezco mucho, chicas, y recuerden, nos vamos a esperar la próxima semana con más temas muy interesantes. Estamos aquí en tu programa acerca de ti, no le cambien porque regresamos con más. Muchas gracias. Un placer. Radio Torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura. En el programa Detrás del Telón, bajo la producción de Aquiles Pámanes, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Radio Torreón 96.3 FM, la radio en equipo, te invita. ¿Qué creen, muchachas? ¿Qué pasó? Se acabó nuestro programa Cerca de Ti. Esperemos les hayan gustado los 5 tips de ejercicios para practicar en casa. Esperemos también les hayan gustado estos consejos para la alimentación. Y los tips que nos dio de masturbación Ilse Coeli. Los vestidos excelentes, ¿qué les parecieron? Bueno, nos despedimos en tu programa Cerca de Ti. ¡Suscríbete! 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 Gracias.